Y ahora van a ver lo que son las primeras imágenes que nos llegan de Lisboa de lo que está siendo el evento de masas de los últimos días y que tiene a la juventud y al Papa Francisco en el epicentro. Nos referimos a esos más de 100 cántabros que vinculados directamente o no con la diócesis están viviendo en primera persona esta experiencia gozosa que les mantendrá con una intensa agenda hasta el próximo domingo día 6. Queremos servir a la voluntad del Señor, Padre Dios, llamados a ser con Cristo Jesús para estar, para estar. Los días previos en la diócesis de Aveiro han servido para preparar el ambiente y participar en diferentes dinámicas desde un festival cultural, mucha música, danza y actividades con el objetivo de mostrar algunas costumbres y tradiciones de Portugal y específicamente de la región de Aveiro. Pero como no, también ha habido tiempo para la diversión entre los peregrinos voluntarios y jóvenes.